Este es el cuarto Bote, bote, bote Bueno, eh, no sé No, eso sé Perdón Buen día Está curado porque tiene que ir a buscar al viento Es muy rapidito, vamos a limitar una de estas dos opciones Y el muro verde que está de la casa aquella allá Vamos a pintar con una de las dos opciones Así que agarra el papelito que le gusta Uno de estos dos y uno de estos dos Le bota, ya está Abre, nena A mí, a mí se ve Espectacular El verde Ay, qué divertido ¿El verde? No, todavía no No, 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 no Aquello no es para vos El verde y el mercado Mire acá Estas son las columnas O acá Venga, se venga Esto es para votar para cómo van a pintar el mercado Para elegir Aquello o aquello Yo voté abajo El verde Este sábado, vecino Que vamos a pintar La policlínica El mercadito Y el muro de la esquina A ver que van a colaborar A ver esos colores Cómo están Va a quedar todo muy lindo Y van a ser un caminero también De la escuela Hasta la parada de Loni De Samuel Lafone Hay que colaborar Y venir a ideas Muy buenas Los esperamos ¡Lole! ¡Lole! ¡Lole!